La noche de amor La noche de amores yo soñé Bajo un cielo de colores al mirar Fue tan triste que el sueño al despertar Y perdida mi querida libertad Una noche que de amores yo soñé Bajo un cielo de colores al mirar Fue tan triste que el sueño al despertar Y perdida mi querida libertad Hay que se apaga la esperanza mía Contigo el día y en la noche el querer Sol refulgente de mi esperanza La noche avanza Adiós para siempre, adiós Hay que se apaga la esperanza mía Contigo el día y en la noche el querer Sol refulgente de mi esperanza La noche avanza Adiós para siempre, adiós La noche avanza Adiós para siempre, adiós ¡Bravo! 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 ¡Bravo!